¿Qué es el sector lácteo? Es el sector lácteo del empresario, por eso el gobernador Schiaretti ha planteado un avance fuerte en todo lo que es la logística, que permite sacar la leche de los tambos y este año vamos a estar haciendo 200 kilómetros de pavimento o enarenado en los caminos lácteos de la provincia. También creemos que es muy importante hablar de la calidad de vida animal y en esa calidad de vida animal es importantísimo que hoy que estamos en el 53, 54% de animales con cobertura, pasemos a la provincia a los niveles más cercanos al 100, para eso ya estamos desde el Banco de Córdoba y del Banco Nación habilitando créditos para que nosotros llamamos industrializar el tambo, pero en realidad es poder darle calidad animal y eso permite pasar o multiplicar en casi un 30% más la producción láctea de cada tambo. Entonces eso permite también competir con la soja y con el desarrollo del maní y el maíz, con lo que es el desarrollo de la agricultura, que hoy tienen el precio de los commodities muy altos, la conveniencia de aquellos productores que a veces quieren desplazar los tambos por este tipo de cultivos. Entonces nos parece muy importante que podamos fortalecer también la genética, vamos a trabajar fuertemente para el cuidado y el desarrollo de nuevas tecnologías. Esta firma de convenio que estamos haciendo, además que lo ratifica la ESIL como el centro de referencia del sector lácteo del INTI a nivel Córdoba, porque teníamos uno en Rafaela en Santa Fe, teníamos uno en Tandil, Buenos Aires y Córdoba no tenía. Entonces lo primero que hice fue decir, bueno, tiene que ser la escuela de lechería el centro INTI y de esta manera a partir del año que viene ya va a tener presupuesto el INTI destinado para la escuela de lechería y para lo que dijo también el presidente que es capacitación en I+. Nosotros estamos trabajando mucho en lo que se llama alimentos diferenciados, porque eso hace a la complementariedad de darle valor agredido en origen a todo lo que hoy son los cultivos, como el caso del maní, la soja o el maíz. Y eso se está dando mucho en la región, estamos trabajando con molinos harineros, con plantas de biodiesel, desarrollando todo lo que tiene que ver también con alternativas de comida animal o comida para el ser humano, que surgen de este tipo de productos. Y también los productos regionales, que a través del hecho en Córdoba hemos incorporado más de 180 productos regionales, que hacen a los alimentos diferenciados la posibilidad de exportarlos. Así que para nosotros es muy importante que sea todo un acompañamiento de la PYME, porque acompañar a la PYME, comprar el producto cordobés, generar alimentos diferenciados, genera trabajo. Y hoy nuestro ministerio lo que quiere es producir e industrializar para generar más trabajo, a tal punto que hemos logrado que aún en plena pandemia el empleo industrial en Córdoba haya crecido. Y ese es un dato muy importante.